Ya vamos a ver que jefe viene acá, oh el culo astubio, aquí, si son las dos gárgolas me corta los cocos, ah no hay jefe, ah bueno, ah si, pensé que había un jefe, yo quería ver un jefe A ver, eh, invoque a dos espectros porque estoy segurísimo que ahora voy a pelear contra las gárgolas, y si no, puta, entonces, no sé, pero es que había las gárgolas voladas y dije, oh, me toca contra esta wea, yo me encima son tres wea, no son dos como en el juego anterior, y la verdad no quiero, no quiero mamarme eso, así pues wea, yo uno contra tres, la verdad es que no, ya lo hice con el, sentinela de ruina, que igual tuvo buenas de pelea, esto me gusta, pero las gárgolas, la verdad, yo sé que me van a apetar, y no quiero eso para mí, no quiero eso para mí, así que invoque a estos dos, estoy seguro que igual voy a perder a la primera, pero va a ser un buen intento, y ahí arriba hay una cuestión de intenta antorcha, así que muévanse por favor, prenda de mierda, ahora que prendió eso, no tengo idea, que prenda algún mecanismo que me ayude a matar al jefe también, pues no sé, igual esta es la primera que lo juega, así que, muy honorable, muy honorable de mi parte, pelearlo al tiro con, pensando en algún truquito, y con dos wea, ayudándome, no, no es muy honorable, pero, si me ayude a ganar, no me importa tanto, qué es aquí, trasero adelante, ya, supongo que, para el culito, vamos, hoy tengo 13 lucas de alma, a ver, a ver, no, estas no son las gárgolas, qué son estas wea, qué es este culo, oh, tiene cinemática importante, entonces, chao, apagó la, la pecadora perdida, oh, mierda, oh, weón, mira dónde están mis compañeros, ahí entraron, mira, a ver, chupalo, oh, le hice poco daño, weón, le están acierto, le están haciendo un buen daño, pero el lucatel se va a morir en breves, chupalo, 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 si me mata, igual me voy a enojar, porque está a punto de morirse, pero, chupalo, 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 oh, oh, está atacando a mi culio, dios, Ayúdeme No sé cuánto me cura esta güey Voy a tomar otra De nuevo conmigo Es que sabe que yo invoqué Estos dos güeyes para pegar contra uno solo Igual este me verá de chocar varias veces Estoy seguro Chao Chao, easy Ah, para eso, era la antorcha Para iluminar la Para iluminar el lugar, ahí arriba Porque el güey apagó La antorcha, las luces Así que muy fácil de pelearle, no iba a ser así Bueno GG Nada que decir 50 luquitas Un trabajo fácil No se hagan Un trabajo fácil de pelearle, no va a ser así Y en el centro No se hagan No se hagan Gracias.